Levanta bandera amarilla en la caseta de jueces y diga precaución Precaución, que hay lancha en el agua, es precaución Y allá la lancha de rescate Se podría levantar también, levantar la manilla No, esta no, la de rescate oficial Órale, ahora sí se fue adelante Salió un poquito atrás, se va a poner bueno, a ver Si se la rebasa saliendo atrás, ahí está Eddie Carmona, vamos a ver si logra alcanzar A Juan Antonio Salgado, que subió adelante Se le escapó, se le escapó Vamos a ver Ya se fue el motor de esta lancha verde y ya arrancó Ya le llevan una de ventaja Y arranca Y ahí ya se van Una vuelta La lancha de rescate oficial está ya en la boya amarilla La vuelta, es la única vuelta que es derecha Todas son izquierdas Bueno, son dos cabezqueras Dos vueltas izquierdas Tipo óvalo Y a la mitad de la pista, casi a la mitad Una vuelta derecha Un total de aproximadamente dos mil metros Dos kilómetros de longitud la pista que recorre Cinco veces Ahí está el video Tu vuelta dos La gran ventaja de salir adelante No todos pueden ir sorteando las pelas de líder O de diadelante Es difícil Railemos Y se le puede acercar o rebasar inclusive Sí, sí, su Es un pajarraco Entró a la pista Un pájaro Se calentó y dijo Yo corro Ya lo vieron ahí en la cabecera Aprendiendo motor Se va a poner bueno Las últimas dos vueltas Aquí van a cerrar la tercera Vamos a ver Entra coleado La curva Qué bonita curva tomó La 0, 0, 2 Vamos a ver Si logramos darle alcance A ver Le quedan dos vueltas Para alcanzar a la amarilla A un deserio Hay la caisteria Sí, se acerca Carmona Una buena carrera Una bonita carrera Muy Muy ágil Muy interesante Vamos a ver No le ha encontrado la estela No le ha buscado la vuelta a la estela de líder Para poderlo esquivar Se mueve bastante su embarcación Era así tipo Un pico de gavioca Aguantó Pero se hizo bastante Veo Qué bonito Es parte del espectáculo Última vuelta Y ya El ave va a cruzar la meta Ahí va El ave toma salida Ya tiene puntos Muy simpático Última vuelta Última vuelta Vamos a ver Va a ampliarse a fondo A ampliarse a fondo A ver si lo alcanza Pero wow Se sacolotea Bastante Esa embarcación Bastante peligroso Se mete por dentro Vamos a ver si le gana la carrera Ahí tira Tiro bonito Se metió Pero no Todo Por eso Buen intento Buen intento Un cierre Espectacular Buen Buen manejo De Eddie En esa curva Intentando lograr El triunfo Pero Así quedaron En primer lugar El piloto Con Antonio Salgado Y segundo Eddie Carmona Y aquí el tercero Javier Pérez Róntima carrera No se la pierdan A las tres y media Que, que, que kedua Y aquí el tercero Ahí se la pierdan A las tres y media Ni